¡Hola mis marcanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jance y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy contenta y muy feliz de tenerlos aquí una semana más. Y si se están preguntando que por qué tengo así el pelo en modo león, es porque me acabo de lavar el pelillo y pues no me lo sequé. Y entonces estoy así como... Si se están preguntando por qué tengo el clóset abierto y una aspiradora ahí, ahora mismo les voy a explicar. Bueno mis manzanitas, resulta que me estoy mudando. Hoy es la noche de viernes y mañana sábado tempranito nos vamos a estar mudando a una nueva casita. Ya hoy fuimos llevando cositas y todo eso y les voy a dejar un clip por aquí. ¡Así vamos! ¡Está todo muy lleno! Bueno, esas fueron algunas cositas que cabían en el carro. Ya mañana se iba a hacer la mudanza como tal en el camión sote y ese y todo. Y hoy ya me toca ir recogiendo un poco de cosas aquí en mi cuarto, la ropa y todo eso. Y los cuadros, quitarlo porque ustedes saben que yo soy un desastre y siempre llego tarde y todo eso. Y me tengo que levantar como a las 7 de la mañana y estoy traumada, estoy traumada. Así que mejor recojo todo en mi cuarto hoy y mañana puedo dormir un poquitico más. Y por cierto, muchos de ustedes me estaban pidiendo el room tour y no se los había hecho porque ya sabía que me iba a mudar. Entonces no se los había hecho porque estaba esperando a la nueva casa para hacérselos allá. Así que déjenle muchos likes a este video si quieren ver ese video. Pero bueno, ya no voy a hablar más. Vamos a comenzar a recoger y sigan viendo. ¡Ay! ¡Se me enganchó en los pelos! ¡Ay! ¡Mi bracito! Ya me llevé hoy parte de mi maquillaje, pero o sea, muy poquito. Y todavía tengo un montón de cosas que recoger porque lo del maquillaje sí como que me da un poco de taquicardia. Porque no quiero ni que se me rompa un pedacito de ninguna paleta, ni que se me pierda una brocha, nada. Porque yo soy histérica con mi maquillaje. Se me puede perder todo, pero mi maquillaje no. Ahora tengo que empezar a recoger toda la ropita. Por ahí atrás hay más. Y bueno, eso lo voy a ir metiendo en maletas, en bolsas, no sé, en lo que pueda. Y ya les voy contando cómo me va. Hay un reguero enorme. Esas cajas que ven aquí están llenas de cosas también. Esto fue cuando hice el slime que todavía tengo guardada cosas ahí. Y allá atrás yo tengo cosas de... Déjenme buscar un banquito porque no llego. Y aquí tenemos mi vida en un video. Un banquito. Contré esta cosa horrible, pero está bien grande. Aquí voy a meter los zapatos. Entonces ahí lo voy metiendo todo. Miren todo. Lo que hay llenado. Y todavía me faltan más zapatos. Ay, me di en el pin. Una almohadita, una almohadita, una almohadita. Sí, necesito madurar. Algún día lo haré. Lo prometo. Aquí hay más ropa. Más zapatos. Bueno, me dan, señorita. En esta bolsa negra voy a guardar todo lo que son mis planchas de pelo. Tengo esta que es súper chiquitica. Como yo. Tengo esta otra roja. Tengo esta negrita. Tengo mi secadora. Aquí tengo estas cosas para laspiártelo. Aquí tengo tenazas. Tengo otra plancha por aquí. No sé por qué tengo tantas de betas. Sí, solamente utilizo esta. Pero bueno. Aquí voy a ir metiendo un poco de ropa. Para que sea más fácil bajarla. Y ya. Ay, tengo sueño. No llego. El banquito. No. Ahora que lo pienso. Esta ropa. No la voy a meter en las maletas porque es más fácil llevármela así. Ok, entonces. La ropa. Esta que está aquí arriba. Todo esto con. Con los ganchos. Ya lo llevo así todo junto porque está en los ganchos. Y es más fácil. Esta. Que está aquí abajo. Tengo muchos regueros que. No ganizo la verdad. Para que me entiendo. Todo esto. Es lo que voy a poner en la maleta. Porque como no tiene ganchos. Pues no me lo puedo llevar así tan fácilmente. Entonces todo esto va con la maleta. Ay. Ay. Y si piensan que yo le iba a doblar. No. Eso no funciona así. Es así como se hace. Miren. Ya se ve todo súper vacío. Ya todo eso está vacío. Realmente falta acomodar. Esta ropa de aquí que soy a lo bajo mañana. Faltan. Esas cajitas de ya. Pero eso ya. Se baja mañana. Así es como quedó todo. Este desorden. Ahí tengo ya algunas cosas. La maleta con la ropa. Más ropa por allí. O sea. Buenas noches. Buenos días. Bienvenidos al segundo día del vlog. Son las 7 de la mañana. Por eso mi cara. Pero bueno. Así comienza el día de hoy. Hola aquí. Hola. Trabajando en equipo. En equipo las cosas salen mejor. Esto es todo lo que queda de mi pequeño lugar. Ya. No hay nada. No hay nada. Ay. Yo grababa en la ventana esta. Miren. Se acabó todo. Ahora iremos a una ventana mejor. Vean. Les voy a enseñar. Ah. El baño. El baño. Sí. Está bien. Hay que bajar eso. Ya se. Estoy bajando. Así está. Vacío. Casi. Wow. Mis manzanitas. Aquí era donde grababa todos mis videos. Y ahora ya está vacío. José. José. ¿Usted va a manejar el camión? No. Hemos llegado. Miren mis manzanitas. Este va a ser mi cuarto. Ah. Me caigo. Bueno. Ahí va a poner la cama. Así. Estoy acomodando para este closet. Y aquí hay un montón de regalos. Así que. Ay. Estoy estresada. Miren. Aquí hay otro cuarto. Y que como tiene dos ventanas. Así que ilumina súper bien. Este va a ser nuestro cuarto de grabación. Van a haber muchos videos ahí. Grabaré por ahí. Ya verán. Y si quieren ver mi room tour. Denle muchos likes a este video. Para hacerse. ¿Me vas a poner la cama? Él no quiere que lo graben. Así que no lo voy a grabar. Pero me van a armar mi camita. Ay. 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 Hola mis manzanitas. Hoy es otro día. Ayer no les terminé de grabar. Porque estaba súper cansada. Y en serio. Estaba haciendo muchísimas cosas. Pero bueno. Que ya acomodé todo en mi cuartico. Pero no se los voy a enseñar. Porque les quiero hacer el room tour. Que muchos me lo pidieron. Y bueno. Que si quieren ver ese video. Denle muchos likes a este video. Para yo grabárselos con muchísimo amor. Tengo puesto un filtro de Snapchat. Porque tengo esta cara. Un poco extraña. Porque me acabo de levantar. Entonces para mantener la compostura de mi rostro. Pues les grabé ese Snapchat. Bueno mis manzanitas. Que después de lo que les enseñé. Lo único que hice fue acomodar el closet. Y acomodé toda la ropita. En realidad yo tengo casi el cuarto terminado. Estoy muy contenta. Porque estoy amando intensamente mi cuarto. Como me quedo. Lo amo. Porque es muy chiquitito. Y a mí me encantan los cuartitos chiquitos. No me gustan los cuartotes grandes. No sé por qué. Pero bueno. Así que ya saben mis manzanitas. Que si quieren ver el room tour. O tal vez el house tour. Pues denle muchos likes a este video. Para yo hacérselos. Estoy muy contenta. Para que lo vean. Y bueno. Eso fue todo por hoy. Gracias por estar aquí. Por soportar mi cara llena de filtros. Es que comprendanme. Estoy un poco demacarada. Y llena de ojeras. Yo sé que ustedes me aman así. Pero bueno. Bueno mis manzanitas. Eso fue todo el video por el día de hoy. Si les gustó. Por favor no se olviden de regalarme un like. Y muy importante. Suscribirse por ahí abajito. Por donde dice suscribirse. Para que sean parte de esta familia. Que está creciendo muchísimo. También por favor. No se olviden de prender la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise. De cada vez que suba un video nuevo. Y no se pierdan de ninguno. Y muy 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 importante. De hecho lo más importante. Corran a mi Instagram. A seguirme. Que se los voy a dejar por aquí. Por allá yo hablo muchísimo con ustedes. Y bueno. Denle muchísimo amor a mis fotitos. Y yo les voy a estar respondiendo. Y todo eso. Y vamos a ser amigos por Instagram. Los amo muchito. Y les mando un besito. Bye. Los amo. Oh 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 ¡Suscríbete al canal!